Mocito Mocito Y el acordeón de don Pedro que toca de maravilla Periconas resfanosas para bienes y cirillas Quedó todo preparado, un curanto para un rey Mocito no te apuraste, que empieza el viento otra vez Mocito que va remando en la mitad del canal No pilló la ventolera, ya no volveremos más Pobrecita novia mía, quedó vestida de flor Mientras yo duermo en el agua, mi para bien lo escucho Mientras yo duermo en el agua, mi para bien lo escucho